Chintamani Ashram, con la jefa de jefas, la jefa, jefa. Chintamani Ashram. Cuéntamelo todo, cuéntame cómo estuvo todo el pedo, qué pasó en tu vida. Desde niñita, empezamos desde que naciste. Desde agarré y dije. Bueno, pues yo suponía ser hombre. ¿Eh? Porque Coca Biel se traía mucho a mi capa. Hola. Chintamani Ashram en acción. Oye, te pedí un interview, no un jarejare, no sé, chingues. Ay, jefa. ¿Para qué es el cracking? ¿El cracking? Pues yo soy un cracker. Brain cracking. No, pues yo soy un cracker. Entonces imagino que yo hago brain cracking. El diazapulla de Guzudeva. En Tochimilco. Ah, órale. Y ahorita la rojini, la maldita rojini, no estoy yo. Está bien, está bien. Hola. Bueno, yo te voy a intervir, pero tú estás.